Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pero no viene como vecino del parque de revolución que ya lo están esperando. Sí, quítate tu lafete y no sé, pero no es conveniente que sea de tu enemigo. No, no, si les quito el mando, pues quito. Pues a ver si lo dejan entrar. Claro. Sería una falta. Pues nada más estamos haciendo. Así es. ¿Pueda por la ropa? No, pero no quiere solicitar eso. Es un delito que... Ya estamos con problemas. ¿Publica? No, no, no es conveniente. No es conveniente. Es un delito que sugieran siquiera. Pásele por la oficina de... Gracias.